Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 24 de abril del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García con información relacionada sobre los pronósticos más recientes para la próxima temporada de huracanes en el océano Atlántico, además voy a estar hablando un poco de cómo han ido variando las temperaturas o las anomalías de temperaturas de superficie del océano Atlántico subtropical y las implicaciones que esto tiene sobre la actividad de la próxima temporada de huracanes. Finalmente les mostraré una imagen en donde se recopilan varios pronósticos de diferentes modelos globales que nos están sugiriendo que van a haber condiciones o un patrón muy favorable para una temporada muy activa. Así que como deben de saber ya básicamente desde comienzos del año ya habíamos indicado de que habían algunos indicios que nos estaban sugiriendo que posiblemente la próxima temporada de huracanes sea una más activa de lo normal. Y precisamente la gran mayoría de los pronosticadores con más reconocimiento a nivel mundial ya han emitido los primeros pronósticos, entre ellos se destaca el pronóstico de la Universidad de Colorado que estuvieron indicando durante el mes de abril que se anticipa una temporada más activa de lo normal y otros grupos también han publicado sus pronósticos y aquí podemos ver una imagen de resumen. En resumen, en promedio estos grupos entienden que se deben de estar formando aproximadamente 17 tormentas tropicales, así que eso es más activo de lo normal y lo podemos ver en esta imagen que casi hay unanimidad en que se espera una temporada bastante activa, con excepción de la Universidad de Pensilvania que ellos entienden que puede ser que estaríamos entre una temporada normal o un poco más activa de lo normal. También es lo mismo en términos de los huracanes, la gran mayoría de los grupos o básicamente todos indican que posiblemente tengamos más huracanes de lo normal, en promedio indican 8 huracanes y en términos de huracanes poderosos o huracanes de categorías 3, 4 y 5 también coinciden en que debemos de tener una temporada más activa de lo normal, con 4. Recuerden que ya la climatología de los últimos 30 años, es decir desde el 1991 hasta el 2020, se ha ajustado lo que es una temporada normal, así que ahora se ha aumentado la cantidad de tormentas y huracanes que se consideran normal durante una temporada de huracanes en comparación a lo que usábamos durante la última década. Si tienen algunas preguntas de esto, los invito a que visiten este video en el siguiente link para que puedan orientarse sobre cuáles fueron los cambios que se sugirieron en términos de la climatología del océano Atlántico y la temporada de huracanes. Ahora sí, vamos a enseñarles esta imagen. Recuerden que hay dos razones principales por las cuales se está esperando una temporada más activa. La principal es que la gran mayoría de los modelos de lenzo nos indican que durante el pico de la temporada de huracanes estaríamos en condiciones neutrales, es decir, no estaría presente la niña ni el niño tampoco. Así que estaríamos en condiciones neutrales y hay evidencia que condiciones neutrales ayudan a disminuir los vientos cortantes en el océano Atlántico y el Caribe y por ende esto promueve o ayuda a que sea más fácil la formación de sistemas tropicales. Así que básicamente hay bastante unanimidad. Ya NOAA ha indicado que las probabilidades de que tengamos condiciones neutrales son bastante altas, así que todo parece indicar que así será durante el pico de la temporada. Ahora quería enseñarles entonces el segundo o la segunda razón por la que se espera una temporada más activa de lo normal y básicamente se debe a que los modelos globales anticipan que el océano Atlántico tropical y subtropical tendrá temperaturas de superficie del océano por encima de lo normal. Así que usted debe de saber que las temperaturas cálidas de los océanos ayudan a la formación y desarrollo y fortalecimiento de estos sistemas. Así que vamos a estar ya desde de finales de abril típicamente yo comienzo a monitorear de cerca cómo van cambiando las temperaturas a ver si podemos delimitar algún patrón o alguna tendencia que nos pueda dar una idea de cuán cálidas estarán durante el comienzo de la temporada de huracanes. Recuerden que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio en el océano Atlántico y en la región del Pacífico Este comienza el 15 de mayo. Así que vamos a estar pendientes a ambas regiones para mantener a nuestros amigos informados de la región del Caribe, Centroamérica y los Estados Unidos. Así que aquí tenemos esta imagen que nos muestra cómo ha variado las anomalías de temperatura desde finales de marzo y hasta finales de abril, es decir, durante el último mes. Quiero que se fijen que es bastante curioso ver que básicamente el Atlántico subtropical se ha calentado bastante durante las últimas cuatro semanas. Eso lo podemos ver en estos colores que aparecen en esta imagen de color rojo y anaranjado ya hacia finales del mes de abril. Así que en comparación a lo que teníamos en marzo, definitivamente esta región del Atlántico se ha calentado bastante en términos de lo que es normal. Y también quería mostrarle que la región entre el Caribe y África, que es este segmento que tenemos aquí, fíjense en marzo y cómo se ha ido variando a temperaturas un poco más cálidas de lo normal ya para finales de abril. Así que definitivamente hemos visto una tendencia o un patrón de que esta región del Atlántico se está calentando o se ha ido calentando más de lo normal. Así que vamos a estar muy pendientes debido a que si este patrón continúa, definitivamente también ayudaría a tener una temporada más activa. ¿Por qué ayudaría a tener una temporada más activa? Y es que se ha demostrado que cuando el Atlántico subtropical está más caliente de lo normal, eso ayuda a reducir o a debilitar lo que sería la alta presión en este sector. Cuando esta alta presión se encuentra débil, los vientos alicios que se mueven desde la región de África disminuyen y por ende eso da paso a que hayan condiciones favorables para que este sector, que es el que realmente nos importa durante el pico de la temporada, se caliente más de lo normal. Es decir, si tenemos esta región del Atlántico más caliente de lo normal, se reduce la intensidad de la alta presión en este sector, los vientos alicios desde África disminuyen o desde el Atlántico subtropical los vientos alicios que se mueven hacia el este y sureste disminuyen y eso da paso a que entonces pueda calentarse este sector del Atlántico tropical. Así que esa es la correlación, eso está muy bien explicado por el científico Philip Clutchbach en Twitter, él es de la Universidad de Colorado y es el creador de esta imagen, que nos muestra que usualmente cuando tenemos un Atlántico subtropical cálido o caliente, se correlaciona muy bien con temporadas que han sido activas. Así que vamos a continuar monitoreando ese patrón. También quería enseñarles esta imagen que sería como ha variado las temperaturas del océano durante los últimos 7 días y hemos visto que esta franja que se extiende desde el Caribe hacia la región de la península ibérica o Portugal se ha calentado más del usual durante los últimos 7 días y es precisamente esto el Atlántico subtropical. Así que parece ser que eso va a estar ayudando a que en algún momento comiencen o continúen calentándose las aguas entre el Caribe y África. Aquí tenemos la imagen más actual del 22 de abril y fíjense que la gran mayoría del Atlántico tropical y el Atlántico subtropical permanecen con temperaturas que varían entre 0.5 hasta 2 grados Celsius por encima de lo normal y si este patrón continúa pues definitivamente significaría condiciones un poco más favorables para que precisamente tengamos una temporada activa como nos han indicado los diferentes grupos pronosticadores. Por último les quería enseñar esta imagen que es una imagen del modelo IMME. Este modelo básicamente une las corridas o los pronósticos de varios modelos globales que son muy buenos y esta imagen yo la he explicado ya en varias ocasiones. Recuerden que los colores verdes indican condiciones favorables para la formación de precipitación, bajas presiones e inestabilidad. Sin embargo estos colores marrones nos indican condiciones favorables para tener estabilidad en la atmósfera. Así que esto nos está sugiriendo que para el pico de la temporada entre agosto, septiembre y octubre va a ser predominante condiciones de inestabilidad sobre la región de África y sobre la región del océano Índico. Sin embargo en la región del Pacífico se esperan condiciones bastante estables y el Atlántico básicamente queda entremedio. Así que está comprobado que cuando tenemos este patrón de inestabilidad en África y cuando tenemos estabilidad sobre el océano Pacífico se crean condiciones muy favorables para que el Atlántico y el Caribe vean la formación de sistemas tropicales. Básicamente este es el escenario ideal para que se formen fuertes ondas tropicales que saldrían desde África y entonces tendrían la oportunidad de desarrollarse en el océano Atlántico. Quería recordarles que la intención de estos vídeos es simplemente mantenerlos informados semana a semana de cómo van variando estos elementos que nos indican cómo estaría la actividad ciclónica durante los próximos meses. Pero recuerden que no necesariamente esto quiere decir que un sistema los va a afectar. La realidad es que simplemente es el propósito informativo y lo hago para que todo el mundo esté pendiente, a los aficionados, para que estén atentos, para que aprendan de cómo nosotros los meteorólogos hacemos este tipo de pronósticos y cuáles son las variantes o variables que miramos para poder pronosticar cuán activa o no sería una temporada. La realidad es que todo el mundo debe de prepararse como lo hacemos todos los años, estar tranquilos y simplemente esperar a ver qué es lo que sucede durante los próximos días, debo decir durante los próximos meses, y entonces siempre estaré aquí para mantenerles informados. Antes de irme quería recordarles que durante el 30 de abril estaré haciendo un video live o un video en vivo a través de la plataforma de YouTube o mi canal de YouTube. Así que no olviden suscribirse para que les reciba esa notificación de cuando ya esté al aire y tendrán la oportunidad de hablar conmigo, conocerme un poco mejor. Ese día se cumplirían los 10 años de la formación o el inicio de lo que es Huracán Info, un proyecto que llevo corriendo desde el 2011 y quería de manera de celebración pues compartir con ustedes ese día y anunciarles sobre algunos, algunas herramientas que he desarrollado y que estaré utilizando durante la temporada de Huracanes y de lo cual usted se puede beneficiar como seguidor o aficionado del tiempo. Muchísimas gracias, eso sería todo por hoy, será hasta luego. Chau! 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 Chau!